Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues es este escuinkle estúpido que usted lo debe de recordar. Este hombre que algún día le faltó al respeto a todos los ingleses disfrazándose de nazi. Exactamente como le haría finalmente Rommel, ¿se acuerda? Como la división del desierto. Así se disfrazó este hombre faltándole al respeto a millones de británicos que murieron bajo las bombas de la Luftwaffe. Pues bueno, es el príncipe Harry. Está en la Casa Blanca y fue invitado sorpresa de la primera dama Michelle Obama en la llamada recepción del té organizada en honor de las mamás del ejército estadounidense y sus hijos. El nieto de la reina Isabel II inició así una gira de siete días por la Unión Americana para promocionar causas benéficas. Un viaje que lo va a llevar a ciudades como Washington, Denver, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.